Pertenezco a la carrera de profesorado de inglés y bueno, se me dio esta oportunidad debido a que el año pasado participamos en un proyecto de extensión llamado Lectura para la Salud, en el cual nosotros llevamos cuentos para leer a los niños del hospital, mientras estaban esperando ser atendidos nosotros los invitábamos a leerles un cuento y bueno, y los que querían también leían con nosotros. ¿Qué opinión te merece este reconocimiento que tiene, bueno, no solo la cuestión del promedio sino justamente estas tareas de práctica sociocomunitaria, de extensión por parte de la facultad? Bueno, me parece una idea buenísima para todos los chicos que realmente se lo merecen porque no es solamente el trabajo duro de la estudio, sino también el hecho de querer participar en algo como ciudadano y que nos pase como un ciudadano íntegro y personas íntegras. Claro, y este reconocimiento pensás que es una especie de impulso o de estímulo para la tarea profesional a futuro también? Totalmente, totalmente, porque esa es la idea yo creo de la importancia de una universidad nacional que no te forme solamente como profesional de una disciplina en especial, sino también como ciudadano y como humano. Desde la licenciatura de Ciencias Políticas nos llegó un mail especialmente de la facultad de Ciencias Humanas con una preselección donde nos pedían que presentáramos, además de obviamente las notas que hemos tenido durante la carrera, también la cuestión de a qué proyectos sociales a los que habíamos participado. En el caso particular nosotros habíamos trabajado mucho en el barrio Carlos Mujica, el tema de apoyo escolar, copa de leche, fútbol infantil. Entonces también era una cuestión que nos pedían y que nos parece importante porque me parece que el tema de la universidad pública también va de la mano de eso, de la cuestión de no solamente venir y estudiar, sino también tener un compromiso con la sociedad, que es la que nos banca también la educación con sus impuestos. ¿Y cuál es la opinión que te merece el reconocimiento de estudiantes, justamente considerando no solo la cuestión del promedio, sino estos aspectos de la vinculación, de la práctica, del trabajo de extensión? Como reconocimiento me parece muy bueno de parte tanto de la facultad como de la universidad, pero me parece destacar esto, no solamente la cuestión de la importancia de los promedios, sino también del compromiso de los estudiantes, que también va más allá de la cuestión de un trabajo territorial, sino que también uno después como graduado, como egresado, su compromiso en el día a día, en las cuestiones cotidianas.